En pantalla, Pallanca Torta Negra, una yegua cría de la señora María Inés Bosicio, que va al guampa pastelito, que a su vez es charque capricho, charque rival, en madre guampa soñada, charque lindo nene, en una madre el vagualito china, que va al charque chingolo, y al San Justo 158. Esta yegua fue segundo premio en otoño, y está con cría al pie hembra del caronero tutor, que a su vez es hijo del tañido tutor, en la misma familia de sangre de la madre del guay juramento. Una yegua con un gran pedrigue y la potranca con un gran futuro. Está preñada, a su vez, por Contrafuego Pirquero, el padrillo de Gustavo Greco, que va al cambaé Don Joaquín y al Chuchoca.